Música Iba por esa ruta, mi semáforo venía en verde desde que lo vi Al otro lado se encontraba un taxi, la señora iba por el medio, no la alcancé a ver Ella iba a toda velocidad, ahí fue más o menos en la mitad de la vía Donde nos impactó, nos hizo volar 8 metros y medio Pues estamos esperando una luz roja en un semáforo Y un borracho en una camioneta blindada nos golpea en la parte de atrás del vehículo Es que la persona que va conmigo pierde la vida Yo quedo en estado de inconsciencia y sobre esa base vuelvo a recuperar el conocimiento 25 días después Quise estudiar en ingeniería, obviamente no podía No poder sobrellevar mi vida de la misma manera como yo la había concebido Pasar la hoja de vida y llegar a un sitio y tener la oportunidad de trabajar es bastante duro Mi llamado si es ese Pues si usted va a tomar, no maneje, no, con mayúscula ¿Josia? Todo lo que va a tomar, no importa En la� Strategy Tu torque Gracias.